Lo último que el país necesita es seguir con amenazas, seguir con agravios, como fue el otro día el presidente del bloque en su discurso de cierre, agraviando a nuestros diputados. En vez de buscar espacios de consenso por el bien de los argentinos, siguen con los agravios, siguen con las amenazas, ese no es el camino. Buenos días, Rosario Vigozzi de...